Ya llevo tres días llorando y tomando de orgullo y olvido Y hoy vengo a rogarte que olvides ya todo lo que ha sucedido Si tú bien lo sabes que me ando muriendo porque eres así Olvida las lágrimas tuyas y mías y sé para mí Tú, orgullosa y bonita Yo, tan celoso y rebelde Tú, esperando la cita Yo, que me muero por verte Yo siempre hice alarde de ser presumido y saber aguantar En cambio en la vida soy solo un cobarde que sabe llorar Tú, orgullosa y bonita Yo, tan celoso y rebelde Tú, esperando la cita Yo, que me muero por verte Yo siempre hice alarde de ser presumido y saber aguantar En cambio en la vida soy solo un cobarde que sabe llorar Yo, que me muero por verte